Bueno, estamos acá en el Device Day de Microsoft con la gente de dispositivo VGH y bueno, acá tenemos a Melina que nos va a contar qué es lo que está presentando en este evento. Bueno, lo que estamos presentando básicamente es esta nueva Notus, la SX-Mili, que va a salir hoy al mercado, sí, alrededor de unos 15.000 pesos. Lo bueno de esto, aparte de la pantalla Full HD, es la presentación del Core, sí, que si quieren jugar el Core, y ustedes me pueden decir, o el tema de los 4, ya hay 4 núcleos en los procesadores, esto vendría a reemplazar, es una nueva plataforma, así que viene a reemplazar lo que sería todo el Intel Core, sí, es un Dual Core, pero tiene la potencia de lo que tenía anteriormente el Intel Core. ¿Qué otras capacidades tiene? Tiene 4 GB de RAM, sí, y 128 de disco sonido, así que es súper portable para la gente que está estudiando. ¿Cuántos discos sonido? 128. Perfecto. ¿Y ampliable está cuánto en la memoria? No, solamente queda 128. Ah, perfecto. Sí, siempre que sea con un teléfono autorizado, pero no, es 128. El tema es que si se quedan cortos con el tema de la capacidad, lo pueden guardar toda la web. Perfecto. Sí, o con algún disco limpio aparte. Me habías contado el tema de que está disponible a partir del día de la fecha, ¿no? Del día de la fecha, no así la tablet, que la toda la sala en un punto, dos, tres meses. Perfecto. ¿Y la pregunta, el precio? 15.000 pesos. Alrededor de 15.000 pesos. Esto va a estar presente en todos los retailers, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor.